La palabra es la diputada Adriana Nazario. Sí, señor Presidente, quiero plantear, como dije recién, si se puede tratar con despacho o sin despacho, el expediente 1196-D del 2019, que declara la fiesta nacional del reciclado al festival La Para Recicla, que se realiza anualmente en diciembre en la localidad de La Para. Esta localidad es una de las que está en la cuenca de Anzenusa, del futuro Parque Nacional Anzenusa, y lleva 15 años trabajando en el reciclado. Y el último proyecto en el que están embarcados y que realmente está funcionando muy bien es la construcción de viviendas con los ladrillos de material reciclado de botellas. Así que pido si se puede tratar. Gracias, señora diputada. ¿Con o sin despacho? Bien, se va a votar. Resulta negativo. Sí, pero resulta negativo.